La obra en la colección Sé, según los que no aceptan tu corona Sé, según los que no aceptan tu elección Sé, según los que no sienten tus palabras No, no importa lo que siento en mi interior Si para otros no eres apóstol Para mí eres lleno de Dios Si para otros no eres enviado Para mí eres apóstol del Señor Sé, que no hay uno derecho a ocultarme en la sombra Sé, ellos tratan de ensuciar al corazón No, no importa lo que digan esas gentes No, no importa lo que digan Si para otros no eres apóstol Para mí eres lleno de Dios Si para otros no eres enviado Para mí eres apóstol del Señor Sé, que no hay uno derecho a ocultarme en la sombra Sé, que no hay uno derecho a ocultarme en la sombra Para mí eres apóstol del Señor Para mí eres apóstol del Señor Para mí eres apóstol del Señor Sé, que no hay uno derecho a ocultarme en la sombra